El festival Música Música para nosotros es el concepto más importante prácticamente del año. Date cuenta que un festival que se celebra en Bilbao para una orquesta formada en Bilbao, nacida en Bilbao, y sobre todo que la gran mayoría de músicos de la misma son de Bilbao, pues el participar en este evento, que a nivel nacional creemos que es el evento más importante de música clásica, es un gran orgullo, y estar ahí año tras año presentando nuestra pequeña parte del programa con nuestro granito de arena, pues es una maravilla. Además, para este concierto tenemos la gran suerte de contar una vez más con un director invitado. En esta ocasión viene Miquel Fernández, un joven director de Bilbao, que está ahora mismo estudiando en Oviedo, grandísima persona, ha sido una maravilla trabajar con él, y nada, ha sido una experiencia muy enriquecedora para los músicos, y esperemos que para él también haya sido enriquecedor. Tengo el placer de estar aquí con la orquesta joven de Bilbao, de Ocic, para preparar el programa de música a música de este año, y bueno, es un programa bastante interesante en el que vamos a llevar nosotros, porque, bueno, combinamos un poco las danzas tradicionales como el vals y la polca, con toques un poco bohemios y relacionados con este tipo de música tan tradicional allí en la República Checa, y cuyos compositores como Borsak o Smetana, que somos los que tenemos nosotros aquí preparados con el programa, han hecho traer obras maestras como Moldava, combinando varias danzas y varios tipos de melodías durante el transcurso del río Moldava de Praga, un vals de la escena alta para cuerdas de Borsak, que también se combina de melodías tradicionales basadas en danzas bohemias, y dos danzas de la ópera de la novia vendida, de Smetana, que son la danza de los comediantes y la polca, en la que tenemos el placer de trabajar con el coro de cámara de los tonos humanos, de Galdacano, y que seguramente será un concierto muy bonito y emocionante. La experiencia con la orquesta joven de Bilbao, de Ocic, para mí ha sido un placer, ya que, bueno, siempre es muy agradable trabajar con gente con tanto interés y tantas ganas de tocar y hacer música, aunque no se vayan a dedicar profesionalmente a ello, pero es gente en la que prime el interés y trabajar aquí siempre es muy gratificante para nosotros, ya que, bueno, es un ambiente muy acogedor para trabajar y, bueno, desde el primer momento la gente está muy dispuesta y yo encantado de venir y volver a venir siempre a que me llamen.